Ante el aburrimiento de Goku en Dragon Ball Super, Chichi llama a Deguan para que lo acompañe a entrenar. No obstante, la fuerza de ambos es tan grande que destruye en parte de un monte. Tras ello, Goku decide entrenar con su mejor amigo, Krilin. Ambos se dirigen a la isla del maestro Mutenrosi, quien le ordena al Saiya utilizar un traje de tortuga que entorpece sus movimientos, de modo que Krilin tenga algo de ventaja. Aún así el guerrero del planeta Vegeta resulta vendedor en una batalla. En el trecho final del Dragon Ball Super 75, Goku y Krilin reciben el encargo de Mutenrosi para ir a una isla y conseguir cierta planta. En el lugar la bruja Urana y Baba les tiene preparada una prueba donde enemigos del pasado, entre ellos Frecer y Zeya, regresan a la vida.